Ahí está Zeus, mira la barra que tiene el fruto este, me encanta ver Zeus ahí. ¡SEUS! Mira el que pelado, hermoso. No puedes esconder detrás de las escuelas de Athena. Athena está muerto debido a la rage que te consumió, Kratos. El brazo que tiene Kratos. Las manos de la muerte no pudieron derrotar. Las hermanas de la muerte no pudieron detener. Y tú no verás el final de este día. ¡Voy a tener mi recompensa! ¡Excelente, niño! ¡No toleraré tu insolencia! La barra de Gaia, Zeus, se amamantó. ¿A dónde vas? ¡No! ¡Hijo de puta, la mataste! Me encanta que Kratos se cae ahí, le chupa todo un huevo, mira. Kratos se cae a 16.000 kilómetros por hora. Y con la mano así agarra una piedrita y ya está, se salvó. ¡No, soy Ignacio, amigo! No he murió, se cayó el agua y vive. ¡Oh, acá me sacan la vida, boludo! ¡Oh, ahora soy un simple mortal! ¡Oh, acá me sacaron todos los poderes! ¡Me sacaron la química! Este es un hombre sin química. Cuando le dijeron que no hay más trembo. Caminando hacia el dealer que vende Stano. Siempre cayendo en la tentación. Ah, que no se vean. No, no se vea el dealer. Ahí está el dealer. El dealer de ese gordo que te vende Stano, ¿viste? El típico profe de gimnasio gordo viejo que te vende Stano en la cuota del gimnasio es ese. ¿Qué de esos balls? Llegando a comprarle. Porque la rutina de Tomás Massa no sirvió. Para, 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 para. ¿Vos estás mirando el video y todavía no te suscribiste? ¿Vos querés que me ponga, loco? ¿Qué haces que no te suscribiste todavía? Suscribite y poned like porque te vas a perder todos los videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y dale like! Para no perderte ningún video más. ¿Qué lindo que es? Hay mucha gente que es pelado y él es uno de ellos. Yendo a los pies de Andrés Podilvido de Foristano. Atenea es la única que me banca. Igual creo que Atenea te la coges, ¿no? Solo quiere mi... Ah, no. A Freita te coges, de verdad. ¿Freita qué? ¿La diosa de las putas? No me acuerdo. Ah, la diosa de la belleza es. Ah, ok. Es la misma. Ahora que buscan destruirlo. ¿Qué es lo que ha traído sobre este cambio? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me sacaste las espadas! Ah, no, me las mejor, la verdad. No acuerdo. No he idea. Uff. Uh, tan nazi, ¿eh? La tengo a nivel 1, ¿no? ¿Tengo orbes o también me lo sacaron? El juego es tan fija que seguramente me lo sacaron. Ah, la tengo a las alas. ¡Hay un flaco! Chao. Uy, bueno, este cofe... Este, a ver, será vida. Acá toca vida. Vida, bien. Ojo de gorgona, bien ahí. Los ojos de gorgona te dan vida. Un flaco de tiktok que te corrija la técnica. Uh, hay un montón así. Yo me cago en risa. Hay uno que usa máscara, boludo. ¿Lo vieron? Ese. Que usa máscara pobre, amigo. Debe ser re feo, boludo. A ver si digo una boludez de entrenamiento para que me la critiquen, amigo. A ver, para el cargo, Melissa, no sé. Digo, el cur de bise lo tienes que hacer así. Nada, que ver. Quiero ver qué dicen. ¿Me sacan vida estos? Ah, sí, pegan. Estaba a la hija, olvidate. Si, alguna vez te has pinchado. Una vez me pinché los dedos. Porque me estaba cocinando y me pinché con el cuchillo. Y con el tenedor ni te cuento. ¿Cuántos flacos, por favor? Arredad por invocar a una falange de lanzas. Uh, una sí. Vengan. A su puta casa. Esto creo que se puede romper con otras cositas que me da. Creo que con lo de Hades. Uh, acá me van a aparecer unos enemigos de mierda que me van a tirar. Ya me la veo venir. Chao. ¿Vos? A tu casa. ¿Con una pactada que le mete, amigo? Parece bebé. Sí, la Fitniko vi el video de que dice que yo soy natural o no. Lo vi. El otro, el otro video que dice que soy un... No sé, el título es Buscafama. Ese no lo vi. ¿Me olvidé un cofre? No. ¿Cuál me olvidé? Como si yo no puedo subir, amigo. Esto es culpa de Fitniko, boludo. Ah, te voy a sacar un video. Nada, una bobada de su video ni tiene sentido ni tiene que verlo. No, yo ni lo vi, el señor que digo. Bueno, porque no me importa la opinión que tiene esa persona de mí, ¿entendés? Aparte de ser un chabón que yo siempre le tiré la buena. El chabón cuando hacía stream, yo lo raidí un montón de veces. Bueno, el chabón tenía 20 views, yo tenía 500 y lo raidíaba y siempre me tiraba la buena, boludo. Entonces dije, ¿qué onda, boludo? Se lo hagan de todo, boludo. A mí me viene, a mí. Yo no lo voy a criticar por sus aspectos físicos, como hacen la gran mayoría que dicen que es flaco. Me chupan huevos. Cada quien tiene el físico que quiere tener y por el que trabaja. Cada quien hace el contenido que quiere. Yo no bardeo ni hablo de nadie, amigo. Si él me quiere bardear o le caigo mal, güey, que lo diga. Me chupan huevos. Yo no estoy en esta vida para complacer a nadie, boludo. Yo solamente quiero caerle bien a mi familia, a mis amigos, a mi novia y a nadie más, boludo. Y después se va a continuar mostrando cómo soy, sí. Chicos, Medusa está más gorda, ¿no? En el otro gorro no está más flaca. Está gorda, ¿eh? Ojo, ahora me suba en el clip y me dice, ¿cómo Maza va a opinar sobre la cuerpa de Medusa? ¿Quién sos, flaco, para opinar sobre la cuerpa de Medusa? Me van a poner argumentos científicos de cómo Medusa es campeona de powerlifting, de que es campeona de tenis. Vale. Está gorda, boludo. Me daje los postres. ¿Qué va? ¿A quién se comió, boludo? A Zeus. ¿Dónde está más flaca, boludo? Le falta cardio. Se lo vamos a dar. Vení para acá. Vení para acá. ¿A dónde va, putita? Está con la neta de Sanfulet. Está duro ese. Oye, mirá cómo estoy menstruado por Medusa. Mirá cómo vuelo acá. ¿No tengo más el poder? Cómo te gusta tirar del pelo, me encanta. Dejá que dures mal a Medusa que le está viendo las tetas. Ah, son montados. Hay uno acá, ¿no? Espirito. Hades. Él me sentó a esta tortura eternamente. Mi prisión de Tinder. Y ahora que estás aquí, puedes liberarme. Ah, acá me gano el garco. En realidad se lo robo, porque creo que lo mato. Uuuh, ya me acuerdo de esta parte. Estoy listo para pelear con vos. Se pica acá. Vení. Vení, pescadito. Prendelo fuego, dale. ¿Por qué no viene el perro, boludo? ¿A quién le pega, boludo? Ya sé lo que tengo que hacer. Vení, tirame un fuego. Ay. Cómo grito este, boludo. Ah, lo tengo que montar. Ah, ok. Vení. Cuadrado. Le arranco una cabeza. Ah, no. Uuuh, cagaste, Espirito. Cagaste. Es como un tanque esto, amigo. Literal. Esto es como un tanque. Vení, vení. ¿A dónde vamos, pirito? Dame tu arco, dale. Pobre. Es que es verdad. Gracias, vamos a arrancar el gimnasio y ahora voy por el secundario. Muy bien, amigo. Es una boludez el secundario. Terminalo, por favor. Representá bien a los teams, salga de la Kertin Boy. ¿Tené el secundario terminado? Por favor, te lo pido. Dame el arco, dale. Arco de Apolo. ¿No era el apirito? Me encanta el arco de la fecha. Ah, si la mantengo es ese de fuego. Uy, me encanta. ¿Qué? Vamos a tener sexo hoy. Sí, hoy sí. Hoy toca. Estoy jugando re bien, ¿eh? Últimamente. ¿Soy de Boca, Tommy? No, amigo. Soy de Racing. Todo el tiempo. Y es que hayas en secundario. Cuando estabas haciendo la formación de... De la bandera o toda la boludez. Juego entre las siete y siete y media. Era un resumen. Era ESPN. El ciclo de amigos. ESPN era. Entonces, si vos no consumías fútbol, te reportaban, amigo. Nadie hablaba de los jueguitos. Y nadie hablaba de... De cómo el Rubius se comió en las grajeas. O cómo el Rubius conoció a Mangel. No, no. Ahí. Mirá que estás de fútbol. Y me venía a fútbol, amigo. Fue lo que hay de ver. Bueno, me puse a hacer otras cosas. Me gustaba. Igual no hacía por obligación, pero... ¿Un TikTok? ¿Cuál es? Ay. Sí, pero ¿cuál es? Ahora lo hacemos. Sí, pará. Pará. Déjame matar a los murciélagos. Me van a matar. Ay, soy gay. Soy gay. Soy gay. Soy... Ay, me quiero coger un enano, boludo. Es muy difícil. ¿Dónde está el otro? Fuck yeah. Kratos 1. Si él hago 0. Bueno, ¿cuál es el TikTok? Mirá lo que quiere hacer. Mirá, pará. Mirá lo que quiere hacer. Dos. Uno. No, pará. No, es solo lo que hice en principio. No. Ahí está, mirá. Mirá. Es buen nerdo. No, otro. Sí, quedó bueno el video. Quedó re mal. Yo tenía una cara de... Quedó mal. Ah, gracias. Yo tenía el mejor momento de mi vida, amigos. Hago lo que me gusta. Juego a los jueguitos. Tengo gente que me ama, que son ustedes. Con mi familia bien. Tengo proyectos laborales donde estoy creciendo. Tengo una novia. Tengo amigos que me aman. Estoy re contento, amigo. Los extraviados del mundo de arriba temerosos no podrán escapar de sus pecados. Derrota todas las almas en pena y los súbditos que determinan su destino. Sí, capitán. Ah, tengo que matar a flacos. Ok. ¿A dónde va, boludín? ¿A dónde va? ¡Uy! Hay manos. No, se lo mataron. Creo que cuando pasa eso, pasa algo malo, ¿no? Era obvio que pasaba algo malo. Lo de este no es bugeado. Muerte brutal. Me encantaba recibir el 4, amigo. Me quedaba hasta las 4 de la mañana jugando, boludo. Qué linda época. Lo voy a jugar ahora sí, el 4, pero es más complicado. Lo tengo para jugar. Lo tengo en Steam y tengo el Shostick, o sea, lo puedo jugar mejor. Más divertido. Igual con Tecrata también está bueno. Ahora un poco. Minotauro de mierda. Esos cuerdos te lo van a meter bien el orco. Es duro el Minotauro, ¿eh? Círculo, círculo. ¡Ay! ¡No! ¡En la boca! ¡Comete la puñalada al Minotauro! Al matar al Minotauro de esta manera, tenés Orbe de Solu. Ok. No, pero no me traigas otro, boludo. Tengo toda la vida ya. ¡Para, para, para! Que Minotauro tiene una gana de meterme en el orco. ¡Juego por el orco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un toque! ¡No quemé! ¡Uy, se enojó! ¡Ah! ¡No! ¡Círculo! ¿Quién quiere la espadita por la boca? ¿Quién la quiere? ¡Voy la querés, puto de mierda! ¡A tu puta casa! Prueba 3. Para entrar en los campos de Liceo se necesita algo más que una perseverancia y fuerza. Sométete al juicio y prueba tu valor. ¡Uy, una gorda! Quiero agarrar los murciélagos, amigo. Tejas pone uno. No, me parece Minotauro también. Minotauro y una medusa. Voy a hacer que cojan. ¡Cojan! Los dos son feos. Los dos están en volumen. ¡No, no, no, no! ¡Cogéralo! ¡Uy, no! ¡Cogéralo! ¡No! ¡Qué puta que es! ¡Círculo! ¡Cuáralo! ¡Tiro de ángulo! ¡Círculo otra vez! ¡Todos congelados! ¡Todos petrificados! ¿A dónde va? ¡Iban! ¿A dónde va, boludín? ¿Qué pasa? ¿Se te congelaron las neuronas? Lo logramos. ¿A qué me da acá? ¡Ojo de gorgona! ¡Oh, la vida! ¡Sí! Bueno, gente, vamos a dejarnos acá el Goto War porque me tengo que ir a cenar. ¡Sí, vamos! ¿Se escuchan bien? ¿No ven bien? La final decisión. Tu futuro es encendido en el Shaddon. El Realme del Afterlife no está listo. ¿Cuándo ha movido, Titan? ¡No ven! ¡Sí, vamos! ¡No, no ven! ¡Cuándo yo le he movado un punto de esa! ¡Vale! ¡Vale! Las aventuras del pelado Kratos que nos deparará hoy. ¡Ah, soy un mohólico! ¡Genial, eh! ¡Mano, mano! ¿Cómo es esto? ¡Ay! ¡Mantazo! ¡No te los cortes, boludo! ¡Ahí está! ¡Hostia! ¡Acuérdense que te doy lo, Juan! ¡Uy, carré fiel, la vieja! ¡Ahí está! ¡Acuérdense que para matar a todos los enemigos son combos! ¡Cuadrado, cuadrado! ¡Ay! ¡No! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡Comile a Epa! ¡Vení para adentro! ¡Muerte despiadada me encanta! ¡A dónde, a dónde! ¡Círculo! ¡Para atrás! ¡Puta boca! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Como pido tu corte de pelo! ¡Nada! ¡Si ese corte tomas masa, boludo! ¡Todos los peluqueros deberían... ¡Chabarlo! ¡Eeeh! ¡Con el saquillito, sí! ¡Uhh! ¡Yo sabía que había algo acá! ¡Un cuerno de Minotauro! ¡Para meterme bien en el ano! ¿Tú que querés ser Mickey Veno? ¿Y eso o no? ¿Qué opinan? ¿El físico del carácter o físicaso, boludo? ¡No eres mi hija! ¡No! ¡Pero sé quién eres! ¡¿Tú sabes de mí?! ¡Pero decían que te vayas! ¡Para los peluqueros, Kratos! ¡Malditares, Hades! ¡Un otro de tus truques! ¡Cualmente, Spargo! ¡Estás grave! ¡Malditares! ¡Malditares, cabrudo! ¡Todo silencio, Kratos! ¿Peleemos contra Hades primero? ¿O sea, entre que contra Hércules? ¿En serio? ¿No me acordaba de eso? ¿Pero sé que peleemos primero contra Hércules? ¿En serio que Hades lo matamos más adelante, boludo? ¿Pero lo matamos a Hades? ¿Estás cuantos que te ha? ¡Sos boludo, hermano! ¿Qué pasa sin ayudar a mí en esa época no se hicieron los estrellos? Sí, primero salió de infierno, boludo. ¡Ay, me caí, boludo! ¡Uy, menos mal, no me pasó nada! ¿Qué pasa de acá lo que te hará musculoso? ¡Re falsa esa risa! Sí, loco, son más falsos en el chat. ¿Pueden como que la rata está re mal vista? ¿Pueden un montón de enemigos? ¡No! ¡Esos enemigos son re picantes! ¡Ah, son gordas! Son como gorditas, ¿no? ¡Uy, se me arreglabé a la puta! ¿Qué hace? Ahí está. ¿Tenés pleno jugar a nuevo Gotowar? Sí, en realidad quería jugar a ese, pero... Ya que tenía este primero. ¡Che, son downers que están en el chat! ¿Cuántas veces tengo que repetir la misma pregunta, boludo? ¡No, no está en Steam! ¡No estoy jugando con emulador de Play! ¡Me compré la Play 5 para hacer contenido! ¡Saludos, YouTube! ¿A quién saludas? No entiendo a quién saludas. No entiendo, te juro. ¡No! ¡No! ¡No un poco metí! ¡Mirá! ¡Mirá, mira qué vuelta! ¡Mirá! ¡No, soy un nazi! ¡Sí lo puedo comer! ¡Ah! ¡Me siento el mejor! ¡Ay! ¡Vale, ya! ¡Bien! ¡Está ubicada esta parte, eh! ¡Oh! ¡Una banda de putas ahora! ¡Ah! ¡Sos una crota de mierda! ¡Ah! ¡Me sacan el escudo! ¡Oh! ¡Ah! ¡A tu puta casa esta bomba! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No sé qué son! ¿Son mujeres o hombres? ¡Vení! ¡Uy! ¡Me encanta como la liquido! ¡Wow! ¡Qué violento! ¡Qué es este juego! ¡Me encanta! Voy a, voy a mejorarme las espadas del exilio, boludo. ¿Manda son? ¡Sí! ¡Ya mejoras! ¡Ahí está! ¡En un cuadrado! ¡En un trofeo! ¡Viene ahí! ¡Esto es poderlo! ¡Tengo que ver si os siga! ¿Vale cómo es esto? ¡Fínico! ¡Naturno chuzado! Voy a la acción al físico del finico. ¡Corta! ¡Uy, pará! ¡No, no, 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 no! ¡No que me lo rompen! ¡Vení, dale! ¡Vení, vení! Si vos me dijiste que si hay granos, es porque sos chuzado. ¿Me tengo que tirar ahí? ¡Ay, me cagué todo! Pensé que me había asustado. ¿Pero cómo voy a ir a ganar todo eso? ¿Es un lazo? ¿Claro tiene posibilidad de ganar a la Olimpia? No, le falta mucha cosa muscular acá. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Pero mierda! A ver, un círculo. ¡Ah, las puedo arrancar! Me dolió esto. Somos humanos. ¡Uy! Voy a hacer un trofeo me voy a ganar acá. Voy a llegar a los mil golpes. A ver, no sé si puedo llegar igual. ¡Ah, se me fueron! ¡Vá, se va! ¡Estoy lleno de sangre! ¡Vá, pelá! ¡Se me lleno de menstruación! ¿Vas a hacer juego? Este está para Android. ¿Eh? No, no. A veces no puedo leer los comentarios de... ...mogólicos. ¡Tengo que leer! ¡Uy, perdón! ¡Disculpe, señora! ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué onda? ¡Disculpe, señora! ¿Tiene cambio de 100? ¡No, lo tengo! ¡Oh, Dios, 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 Dios! ¡Uy! ¡Se va! ¡Corren, amigo! ¡Suegan Brades, amigo! ¡Qué onda! ¿Qué onda, Joan? Soy tu mayor enemigo. Fin, Nico. ¡Ay! Joan, soy tu mayor enemigo, la alopecia. ¡Ay! ¡No puedo, Marta! ¡Uy, pero cómo pega, Joan! ¡Uh! ¡Me pega con la máquina de estrellas! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Me he confundido! ¡Qué círculo! Soy un model. ¿A qué botones? Triángulo. ¡Uh! ¡Círculo! A tu puta casa. A ver qué parada. ¿Qué botones? X. ¡Círculo! ¡Uy, uy, uy! ¡Adiós, ay! 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 ¡Toma! Esto es pelear con cabeza, no tocar las teclas. ¡Adiós, ay! ¡Adiós, ay! ¡Ah, se acuerdan de este chaboncito que lo matás y te coges a la mujer de él! ¡Pobre, de eso! ¡Pobre! Debe serle triste. Lo matamos y nos cogemos a la mujer de él, Afroita. ¡Así viene esa parte! ¿Gajero? Y encima le robás un arma, ¿verdad? Y encima le robás un arma, ¿verdad? Todos son los tragos. hasta lo largo que sea solo un olympiano por qué propósito, spartan? por el propósito que me he elegido ahora dime, ¿sabes de la flame? che, es muy play 5 pero el gráfico de nintendo Eduardo Rivera este juego de play 3 listo, es 2018 que quiere que se vea como como no se, el starlight ese juego de nades espaciales solo necesito encontrarlo si puedas encontrar tu camino fuera del mundo estoy seguro que puedas encontrar tu camino a la flame de olympus has sido realmente ayudante a ver hasta que hay que matarlo pero después lo abandono ah, tommy, ya feliz septiembre, me das una vida extra son re pajero cuando salga la parte de freitas podes quitar la cámara poder verlo bien bueno, ahi si lo puedo hacer ahi si lo puedo hacer por ustedes pero bueno, esa parte es necesaria otra parte de la cara que es mejor que te hagas como si te conoce de mi? que es el dios de Sparta todos conoce quien eres todos se leют todos os hagas de ti hay razones por eso yo no te hagas de ti es bueno que no te preocupes el miedo es pesado no soy un niño Kratos no importa lo que eres mis preocupaciones se van a caer Kratos por favor necesito que me liberarme la pregunta para la libertad también ufff, arroba estas espadas, a ver lo que hago amigo algo de desastre, la espada del Olimpo ah esta la espada del Olimpo ah, es con el 3-3-3 la espada del Olimpo la espada del Olimpo no, no tiene rayo la espada del Olimpo que bien amigo, como una espada que puta casa el Olimpo como se cae de la furia haciendo combo creo que buen juego que buen juego la espada del Olimpo ahí arriba hay 3 cancerversos No, mira, cuando te pasaba la trocita Y vos nos comentabas, sí, ojo, ojo La febrera es que me va a tomar más alto Uy, viste Uf ¿Qué? ¿Qué dice acá? ¿Una cabeza? ¿O lo hago más? ¿Círculo? Ah, no, lo hago Ah, no, lo tengo que sacar las 3 cabezas O sea, tengo que sacar 6 en total Uf, soy un montón Tengo que sacar 6 cabezas 6 cabezas, verdad No soy más familiar de venir a masa, boludo No sé ni quién Hace poco se murió Silvina Luna, boludo No sé ni quién era No sé ni quién era ¿Qué es Silvina Luna, boludo? Solo se va a dar la chiquita Yo le arranco la casa y no me da nada de vida, boludo Bien, se pegan entre sí Aprenda Creo que es un maestro de la play Hola, usted Aprenda la misma Un poquito bien ¿Aprendieron? No, boludo No, el 1 cuadrado está bueno para cuando hay muchos soldados fáciles Chicos, acaba de llegar Al fin ¿Qué es? No, es que le pegas al perro No, es un maltratador No, es un perro que me está moviendo, boludo ¿Qué quiere que me deje morder? y a uno no me voy a alterar es un juego de play el juego está para divertirse eso debe ser por no chau también ¿no, boludo? ¿vale, vení? ¿qué viene? ¡ay! ¡no me toco! ¡ay, la re... ¡cucha de tu madre! ¡no te vas a ganar los perros, boludo! ¡ay, la re... ¿qué pasó? ¡no te vas a sentirla, boludo! ¿qué vas a hacer vivo? ¡ya! ¡ay, la re... ¡yo estoy agretado, estoy! ¡el jugador del esperma siempre gana! ¡adá, me candela! ¿cómo estás? espermatozoos 1 menstruación 0 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ¿es su mujer? Ah, ¿es la esposa de Alex? Uff, la voy a violar Aquí ya es el Persephone Reina de Infragón y esposa de Hades Se la voy a violar en la cara de Hades Necrofilia Gracias, necrofilia, es venganza Con un meme, boludo Hola, don Diego, ¿cómo estás? Ahí está Bien, a tu puta casa O sea, primero había que hacer siempre ese sí o sí Ahí está No sé, no va a salir Ya lo hice, boludo Ya lo hice, boludo Ya le puse la piedra Te voy a reventar el pecho De mierda con el cabrero de tu esposa, boludo Dale Chao Tía, acá se mira Oh, qué gordo le está En las tantos te veías más fraco, boludo Mi arma es mía Vení, vamos Cuidado, dale, mano a mano Dale, dale Dale, dale, dale Ole, gorda Ole, bajate los postres, puto Bajate los postres Oh, ¿quieres una dieta? No, de tribu Dale, dale Vení Me mata que atina, gorda Mira, para de tirarme poco, boludo ¿Qué es lo que? Me lo voy a enfrentar Mano a mano Ah, pisotón, eh Ja, ja Cuatro metros, boludo De verdad Cuatro metros, uno de cinco Para lo que tengo en el video Vale, que me seis metros A tu casa No, 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 no Estás en mi Lumen Buena esa Ole, 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 ole Mira Uuuu Eso no te la vi a venir Uy, me a... No, 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 no Ole, ole 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 Che, bancá, dale Bancá un toque, boludo ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Ay! ¡Círculo! No tengo que grabar la tecla ¡Ay! Tomás ¡Qué divertido, corazón! Mmm No, no te lo voy a dar No, no, no ¡No, no, no! Pues si lo quiero volver a poner Lo voy a lanzar ¿Qué pasa? ¿Te caes sin pie, boludo? Son judío ahora, pues Te saqué la piercita ¡Ay! ¿Qué onda? ¡Kyoshi! Está, se la llamó bordo, bueno ¡Dale! ¡Dejá de gritar como un puto de mierda! ¡Virá a pelear! Me costó tu esposa ¡Nunca te enteraste! ¿Sabés cómo murió tu mujer, boludito? Porque la penetré tan fuerte pero el objeto y tengo una barra tan grande que la maté de hemorroides ¡Boludo! ¡Así murió tu mujer! ¡Efermo! ¡Gordo! ¡Puto! ¡Ella no tiene que fumar como un pollo tan gordo! ¡Vale, ya la mentí! ¡Vale, vení gorda! ¡Vale, vení a ampliar! ¡Salí! ¿A dónde va? Llámese tu movimiento de memoria, gordito ¡Me necesito con mis espudos de espartano! ¡No! ¡No me puede matar un gordo! ¡Ya va a matar! ¡Me mató a un gordo! ¡No! ¡Dios! ¡Dale, se va! ¡Fucking trossar! ¡Oh! ¡Ole! 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 ¡Uy! ¡Me arreglaba mal! ¡Me del orto me lo he querido esa! ¡Uy! ¡Pará! ¡Ole! ¡Cuánto vas a matar! ¡Ole! 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 Son mías ahora Son mías ahora Son mías ahora Gordito Dale Kratos, me está sacando Me está tirando Kratos ¡Es un down! ¡Se me están cayendo los lentes! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Vin para acá! ¡No! Esto es una tirada de cuerdas Tenemos culosa contra el gordo ¡Paraaa! Tanta fuerza a tener ¡No tiene una banda de fuerza la gorda esta! ¡No tiene una banda! ¡Y si se me están cayendo los lentes! ¡Obvio que me van a matar! ¡Si no! ¡Qué fuerza que tiene! ¡Por favor! ¡Seguro! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Seguro! ¡Comete esta, puto! ¡Ay, Dios! ¡Qué gordo, puto! ¡Ven y sana mi dolor! ¡Ay, pero me tiré todo el tiempo! ¡Vale, vení! ¡Ahí está, círculo! ¡Círculo! ¡Noooo! ¡Cía! ¡Círculo! ¡Ay, no tengo! ¡No tengo chat! ¡No tengo chat! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a hacer pija, boludo! ¡Sí, dale, dale! ¡Sube! ¡Por gordo, puto! ¡Gordo, puto! ¡Gordo, puto! ¡Dale, gordo! ¡Tetón! ¡Vamos acá de Kratos! ¡Me encantó! ¡Un soco o algo! ¡Dios! ¡Le apreció! ¡Dios, me engordó! ¡Me engordó, boludo! ¡Uy, sí, soy re gordo, boludo! ¡No me acordaba de esto! ¡Tío, me atacó con tu puta panza que tenés, boludo! ¡A dónde vamos, tío! ¡Estás tuyo, gordo! ¡A demás del gordo! ¡Boludo! ¡Uy, me refiero! ¡Tío, no puedo salir acá! ¡Me mató! ¡Tiángulo, diángulo! ¡Tiángulo! 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 ¡Tú, no, cómo! ¡Lo tengo que ir ahora! ¡Tío, es un juego ahora mismo! ¡Lo estoy matando! ¡Para no se lo sigo! ¡Ahora, tú la sacas! ¡Uf! ¡Tiángulo! ¡Círculo! ¡Uy, le recabió! ¡Uy, le recabió! ¡Uy, que le recabió! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Cuadrado otra vez! ¡Que lo barré con otra espada! ¡Y le saco el alma! ¡Le saco el alma! ¡Bien! ¡Y para acá, boludo! ¡Bien! ¡Uy, tan duro, eh! ¡Bien! ¡No! ¡Acá, tan duro, bastón! ¡Bien! ¡Ahora, me he hecho todo lo posible! ¡No lo hice, tron! ¡Hacá, otra vez! ¡Salt, igual es lo que yo! ¡Vamos a tu casa! ¡Vamos a tu casa, trae! ¡Bien! ¡Ahora vez, Ernesto! ¡Boteca! ¡Ahora vez, el chabón me iba a agarrar el alma y yo se la terminé agarrando a él! ¡Ahora vez, el chabón me iba a agarrar el alma y yo se la terminé agarrando a él! ¡Mira, la espalda del pecho se la terminó en los hombros y los brazos! ¡Chao, gordos! Sus propios Súbditos lo matan, boludo Has obtenido el alma de Hades Con ella podes nadar por el río Es tío sin peligro Ahora ninguno me hace daño Porque yo soy Hades, amigo Los amo Y solamente nos veamos mañana, Reyes Gracias por bancar